De los creadores, esta es la película, el trailer que les traigo, estoy con ella por mis hijos, llega, les soy infiel porque me descuida y no me mires así, yo, porque es real, todo el tiempo escuchamos estas frases cuando hay de pronto relaciones, donde hay hijos, donde hay matrimonios, con este retoño del amor, que son esa bendición o las bendiciones que le llaman, me voy a ir con mis cuadros chicas porque esto aquí se pone peor que la mona, una metralleta traemos hoy, me encanta, o sea, me encanta porque hombre, hombre, o sea, hombre, hombres, o sea, ya hay que cambiar la parla, hay que, o sea, otra cosa, eso ya está mandado a recoger, siempre que están como cayendo y no, que es que. No, 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 te tengo otra, antes de que continúes. Amá, ¿cuál, cuál? Solo estoy con ella por el COVID, mientras, esa puede ser otra. O sea, por la pandemia, por la pandemia. Me cogió la pandemia con ella aquí, pero dormimos en cuartos separados. En diferentes camas, ay, hombre, no, ay, dejes mucho. No, mi amor, no te preocupes, yo pongo al niño más pequeño en el medio. Ah, hombre, no, ya creen que uno como que ya no se las sabe, o es que uno se cree esas cosas, o yo no sé. Pero bien, la frase dice, pues que esa era la película anterior de que están con ellos por los hijos, pero que la actual es que son infieles porque los descuidan. Será que realmente, yo me di un video de una chica que decía, pues hablaba algo así, como que los hombres todo el tiempo están diciendo que por falta de amor, que si no sé qué, buscando mil excusas para querer de pronto sopesar el tema de la infidelidad. Pero si es así, ¿por qué siempre están en casa? Obvio. ¿Por qué no se van? Así es. Yo pienso que lo fundamental es que nosotros no necesitamos que nadie nos cuide ni que a nadie nos proteja. Nosotros podemos hacerlo nosotros mismos. Y si alguien no quiere estar para complementarnos, para acompañarnos, bien pueda y se va. No tiene que atentar contra nuestra dignidad también, porque es que la infidelidad no solamente es hacerse un mal a sí mismo, sino también es una muestra súper grande de desamor y de irrespeto hacia la otra persona. Así que si usted genuinamente no quiere estar, deje de sacar excusas y váyase. Hay a quienes le hacen desayuno, almuerzo, cena, les tienen la ropita, uno A. ¿Cómo es que dices tú que despeje la pista? ¿Qué qué? No, y ahorita con el tema del COVID, que los aeropuertos van a estar uno A, hay pista para todos los aviones. Usted simplemente despeje la, porque necesitamos que aterrice el nuevo vuelo. Si no, ya yo tengo la maleta empacada, solamente es que despeje la pista. Pero es real. Chicas, miren, uno conoce cuentos o de pronto uno ve, ay no, mira, pero si él la trata bien o ella lo trata bien, ¿qué será? O sea, pues yo a veces me pregunto, ¿será que es algo el ser humano que vino con él ahí natural, innato, arraigado? Porque yo pienso que son muchas excusas, muchas las que se inventan. Como por ejemplo esa que no me trata, no me cuida bien. Y entonces si no te cuidan bien, mi pregunta es, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te has ido? Así es. Algo hay ahí, ¿cierto? Entonces no debe ser, yo a veces me pongo a reflexionar y digo, ¿qué será lo que hay de fondo que se quedan ahí? Es porque ahí debe más que, ¿será que hay un gustico? O nos gusta lo que está viviendo, lo que está sucediendo. Somos masoquistas, ¿no? Así es, mi cariño. No sé, la verdad no he podido encontrar la respuesta. Pero lo que yo sí les quiero decir, hombres, cambien la parte. Yo mejor me tomo un sorbito porque esto se puso, cambien qué. Cámbienme la película porque uff. Hay que buscarse otra, de pronto puede que sirva la del COVID, la que dice Valeria. No, pero la del COVID ahorita la vamos a recoger porque ahorita se abren los aeropuertos. ¿Y entonces? Y entonces van y vuelven y dicen, no, es que el niño se me enfermó. Y me tocó volver a casa porque el niño se enfermó. ¿No? Oh, my God, yo no sé. Esa frase sí que está buena, Kari. Pero qué tal si los televidentes opinan sobre tu frase del día. A ver, ¿qué creen ellos o los hombres también? También hay mujeres así, yo dije que iba a dar las cosas porque después por acá Charly empieza a decir, ay, la. Y Charly empieza a ladrar. Yo me iba a decir, entonces hay mujeres que también dicen, no, es que no me deja, entonces no, que yo no sé. Y uno saca también excusas, sí, también la mujer es Charly, no te preocupes.